Mi cabello para mí significa libertad porque duré muchos años cohibida llevando el cabello según la belleza hegemónica y también por influencias sociales y familiares, no lo pude llevar al natural, de hecho duré muchos años con el cabello alisado o con la onda un poco más suelta y ya llevo casi seis años con el cabello así, entonces pues me siento natural, me siento yo, igual yo sé que el cabello no significa tener o no personalidad, pero sí siento que así como llevo el cabello hace parte de lo que soy. Gracias por ver el video.